Sí, oís bien. Es inglés, pero no estamos en Liverpool, sino en Pedrosa de Valdeporres, en un hotel rural La Engaña, al norte de Burgos, en la comarca de Las Merindades, tocando a Cantabria. Un lugar y un hotel con encanto, donde sus huéspedes no solo tienen la oportunidad de relajarse, sino que además pueden disfrutar de una inversión lingüística con otros huéspedes y profesores, donde el inglés es el vehículo de comunicación. La fachada del hotel es cautivadora. Antigua casa de un célebre veterinario años A, hoy es morada y hotel de Mila y Dukan desde hace 21 años y de eso tiene la culpa un gatito. El ya famoso gato, que desde China llegó a Pedrosa de Valdeporres en circunstancias difíciles de explicar, por alguna razón se extravió en el pueblo. En su búsqueda se implicaron Mila y Dukan, y se lo encontraron en esta casa junto a un cartel de venta, y ahí empezó todo. El edificio hoy es la casa de un inglés y una burgalesa viajera, que se ilusionaron en fusionar la hostelería y la enseñanza de idiomas en un entorno rural. El hotel ofrece estancia para 17 personas y por ello dispone de todo lo necesario para ofrecer pensión completa a los alumnos y alojamiento con desayuno y cena para el turista. A lo largo de estos años, además de la casa, han reunido y restaurado objetos que hoy forman parte de la decoración del hotel, en el que se pueden apreciar dos áreas diferenciadas, una con un estilo rural clásico y otra a la más reciente y moderna, pero ambas funcionales y acogedoras. Hoy, al igual que a ellos hace 20 años, un cartel nos llamó la atención, y Mila y Dukan nos abrieron las puertas de su casa y su pasión, y no solo eso, nos regalaron su receta de quesir auténtico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!